Ya, ahora sí, a partir de ahora estoy grabando. Les digo que hoy comenzamos a ver una de las estructuras de datos más importantes que hay en programación, que son los árboles, ya, son estructuras que no son lineales, y eso significa que un objeto o un ítem que está en la colección de tipo árbol, o de una colección que no es lineal, puede tener más de un ancestro o más de un sucesor, ya. A diferencia de lo que hemos venido viendo con listas enlazadas, con arreglos, que siempre cada celda de un arreglo o cada nodo de una lista enlazada tenía a lo más un sucesor, si es que lo tenía, y a lo más un antecesor, si es que lo tenía. Por eso era lineal. Estas son estructuras no lineales. les comienzo a compartir las enlazadas. Bien, a los que llegaron recién, por favor, descarguen, mientras tanto, desde Cibeduc, en el tab árboles, el punto zip, que está ahí, que vamos a trabajar con eso hoy día. Ok. ¿Qué son las estructuras de árboles? Se ven bien las enlazadas, ¿cierto? Sí, creo que sí. Ya, perdón. Es que llegan sus compañeros. Ahí voy a dejar el chat abierto. Ok. Ok. La estructura de árboles representa una jerarquía entre sus componentes, ¿cierto? Usted sabe cuando hay una jerarquía, hay alguien que está por sobre los demás. Su forma se asemeja aquí a la de un árbol invertido, donde la raíz está arriba y las hojas están hacia abajo, están al final, ¿ya? En medio del árbol, en este sector de acá, van a estar los nodos intermedios. Y, por supuesto, las hojas son los nodos que no tienen hijos. Bien. ¿Cuál es la definición de un árbol? Bueno, es una colección de cero o más nodos que están enlazados entre sí en una jerarquía pirámide. ¿Ya? Note que dije cero. ¿Por qué? Porque el árbol vacío también es un árbol. ¿Ya? Y aquí está. El árbol vacío es un árbol sin nodos. El nodo más alto del árbol es la raíz, porque el árbol por la parte que está invertido. ¿Ya? La raíz, o root en inglés, root, y es la entrada al árbol. Ustedes no pueden entrar al árbol por una hoja o por un nodo interno. No se debiese. ¿Ya? En el estándar, la entrada al árbol es la raíz. Y si ustedes quieren llegar a una hoja, tienen que descender por medio de la raíz, ir descendiendo por un camino, por una rama, hasta llegar a la hoja. Bien. Esta raíz puede tener varios nodos accesibles desde ella, que son los nodos descendientes de la raíz. Me refiero, accesibles directamente. ¿Ya? La raíz tiene un puntero, un puntero o más puntero, no sé, depende de la estructura del árbol, que va a apuntar a sus hijos, los hijos de la raíz. ¿Ya? Entonces, la raíz es a su vez el ancestro de estos hijos. Se le llama así. ¿Ya? Bien. Bien, y esta es una definición recursiva, por tanto ya pueden intuir que nuestra programación va a ser recursiva. ¿Por qué? Porque cada nodo, el nodo que ustedes quieran del árbol, es también un subárbol. Si lo miro, si hago un zoom a ese nodo y los nodos que descendan de él, también tiene una estructura de árbol. ¿Ya? Así que es lo recursivo esto. No sé si ustedes sabían que generalmente, en cosas, en estructuras lineales, por lo menos, la recursividad no es muy eficiente. ¿Ya? En términos de tiempos de ejecución y de recursos computacionales, como la memoria. Porque cada recursión tiene que hacer una copia de los datos en un stack para ejecutar la llamada recursiva que se está haciendo. Y después, cuando termine, volverá a cargar lo que había dejado en el stack para tener el stack actual del programa. Entonces, la recursividad tiene muchas llamadas, muchas variables, muchas cosas así. Y se suele evitar en cosas que son lineales. Como por ejemplo, en algoritmos de ordenamiento. Aunque, hay ciertos algoritmos de ordenamiento como Quixote, que usan muy bien la recursividad porque graban muy pocos datos. Y lo hacen muy bien y es bueno. Bueno, el punto es el siguiente. Es que, a veces, en programación la recursividad es imposible de sacársela, de evitarla. Y no queda más remedio que usar la recursividad. Pero la recursividad tiene una ventaja en cuanto a la programación. Bueno, ventaja y desventaja. Ustedes tienen que ir balanceando. Una, suele ser un poquito más difícil programarlo. O sea, imaginarse el programa, la solución. Pero lo segundo, que es una ventaja grande, es que son los códigos mucho más breves, más cortos, más sencillos. Entonces, la recursividad es una herramienta potente si ustedes la saben manejar bien. Y la idea es que ustedes desde ya vayan viendo esas cosas. Ustedes pueden imprimir un arreglo de una forma recursiva. Por ejemplo, me pongo en la posición I, imprimo en la posición I, y llamo recursivamente a imprimir la posición I más 1. Y la condición de borde es que la variable actual que me llega, el día actual que me llega, sea menor que N, o menor o igual que N. Si van de 0 a N menos 1, tiene que ser menos que N. Lo podrían hacer así, sencillamente. Pero eso, yo creo que sería un poco más lento y más deficiente que imprimirlo en un for. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que ir manejando. Hay cosas que se pueden hacer sin recursividad, como ese ejemplo sencillo. Y hay otras cosas que no van a poder evitar la recursividad. Y generalmente son cosas con árboles, con grafo en realidad. El árbol es un grafo, es un tipo especial de grafo. ¿Ya? Ok. Dicho eso, ustedes me pueden ir preguntando, chicos, cualquier duda que tengan, por favor. Ok. Los nodos que no tienen descendientes son las llamadas hojas del árbol. ¿Ya? Tiene sentido eso, ¿ya? Ok. Y yo le pregunto a usted, ¿qué situación se puede representar con árboles? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué situación de la vida real? ¿Qué escenario? Ustedes usarían una estructura de árbol para representarlo. ¿Descendientes de una familia? Perdón, más fuerte. ¿Cómo los descendientes de una familia? Eso es como un... Un ejemplo típico, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, y tiene mucha razón su compañero, porque el tipo de ejemplos que son para árboles son donde, como dice la definición, donde hay una jerarquía, donde hay una estructura piramidal, donde hay alguien que tiene que estar por sobre otros, y otros que tienen que estar por sobre otros, ¿ya? O sea, eso también podría aplicarse a una empresa, por ejemplo. Muy bien, muy bien, ¿cierto? Donde está la gerencia general, podríamos decir así, y hacia abajo todos los cargos que hay, ¿cierto? En cada sección podría haber un árbol distinto. Claro, o no sé, o mandos en instituciones militares también, ¿cierto? Y etcétera. Pero se entiende la idea. Ok. Vamos a ir hablando de qué pasa cuando descendemos por el árbol. Primero vamos a decir que existe solo un enlace, si es que lo hay, entre un nodo U y un hijo B, llamado arco. ¿Ya? Se llama, se nota generalmente ARC-V, es un par ordenado, ¿ya? U tiene que estar a la izquierda porque es un par ordenado, de aquí se parte y acá se llega, por este arco. A veces hay árboles que tienen los arcos ponderados, con pesos, o los arcos con etiquetas, con label. Y generalmente, cuando mi árbol es N-ario, vamos a hablar de eso, que pueden tener varios hijos, tienen etiquetas. Los arcos tienen etiquetas para ver por dónde voy bajando, ¿ya? Ok. Se define el camino o trayectoria de un nodo N sub I a un descendiente N sub K. Ya, como la secuencia de nodos NI, N sub I más uno, N sub I más dos, etcétera, hasta llegar a N sub K. Tal que N-J es padre de N-J más uno, con J entre I y K. Ya, lo que estoy diciendo acá es que esto, esta trayectoria, por supuesto, representa también una jerarquía, el NI, el que está más arriba en el árbol, después viene N más uno, NI más dos, NI más tres, hasta llegar a N sub K. Ya, eso es un camino. Y se nota el largo del camino de N sub I a N sub K al valor L, NI, NK. Esto en matemáticas se pronuncia L. Bueno. Notación matemática. De N sub I a N sub K, como la diferencia entre K y I, ya, K-I. ¿Ya? Así, un camino de largo K-1 visita a K nodos. ¿Ya? Por ejemplo, un camino de largo 2 visita a tres nodos. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, este camino aquí, desde el 0 al 1.1. Tiene 1, 2. Tiene largo 2, pero se visitan a tres nodos. El nodo inicial, un nodo intermedio y el nodo final. ¿Ya? Sigamos acá. El alto de un nodo es el largo de la trayectoria más larga de ese nodo a una hoja. ¿Ya? Es el largo de la trayectoria más larga de ese nodo a una hoja. Es decir, yo analizo para ese nodo todas las hojas que tiene. Y la hoja que está más profunda, me va a dar el alto del nodo. ¿Ya? Porque es el largo de ese nodo a esa hoja más profunda. ¿Ya? Y aquí definimos que un árbol vacío tiene altura menos 1. ¿Ya? Por tanto, un árbol que tiene un solo nodo, la raíz, tiene altura 0. ¿Ya? Para que se vayan entendiendo esas definiciones. Porque esto nos van a ayudar después con la programación. Cuando ustedes tienen que encontrar la altura, tienen que recurrir a esta definición. ¿Ya? Ok. La profundidad de un nodo es el largo de la trayectoria de la raíz a ese nodo. ¿Ya? Es decir, ahora yo quiero saber qué tan profundo está un nodo cualquiera, un nodo X. Entonces yo tengo que ver cuál es el largo del camino desde la raíz hasta ese nodo X. Y esa es la profundidad de ese nodo. ¿Bien? ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, la profundidad de un hijo de la raíz tiene 1, porque está a un solo paso de la raíz. Los nietos de la raíz tienen profundidad 2, padre y el padre, el padre, ¿cierto? En la raíz. Y así sucesivamente, descendiendo por el árbol. ¿Ok? Bueno, el primer árbol que tenemos que entender, el llamado árbol eneario. Perdón. ¿Consultas con esto de acá? ¿No? Bueno. Ok. Un árbol eneario. ¿Qué se entiende por eneario? ¿S-N? ¿Qué significa? ¿Ya? Cuando este N es un valor numérico, por ejemplo, 2 ario, 3 ario, 4 ario, etcétera, cualquier valor entero, entero tiene que ser por supuesto, significa que cada nodo puede tener 0 o muchos hijos, pero la mayor cantidad de hijos que puede tener es N. ¿Ya? No puede tener más de N hijos. Ningún nodo. Este, la raíz tiene 3 hijos, este tiene 2, este no tiene, este tiene 4, y las demás son hojas. ¿Ya? Entonces, un árbol eneario está formado por la raíz, si sus hijos se lo tuviese, y cada hijo representa a la vez también un árbol eneario. Pregunta, ¿cuál es el N de este árbol? Este es un árbol eneario. ¿Cuál es el N? ¿Cuatro? Bien, cuatro, ¿cierto? Porque hay un nodo que tiene 4 hijos, y es el máximo de hijos que hay acá. Entonces, si yo quisiera, pudiese inclusive crear una estructura de datos, que cada nodo tenga 4 punteros, a lo mejor no sería muy eficiente, pero yo sé como, pero como sé que a lo más va a tener 4, yo podría hacerlo así. Si quisiera hacerlo más rápido, ¿me entiendes? Voy a gastar más espacio, sí, porque cada puntero ocupa altos bytes en la rama. Pero si yo quisiera hacerlo así de una forma rápida, esa es una forma. ¿Ya? Porque sabiendo la realidad de un árbol, se pueden resolver muchas cosas. Bien, dentro de los árboles eneario, hay un tipo de árbol, bueno, primero la estructura. ¿Qué estructura de datos se usa para representar este árbol eneario que está aquí? ¿Ya? A veces, miren, a veces nosotros no sabemos el valor de la herida hasta que se construya toda la estructura, porque cada nodo se va insertando, cada nuevo nodo se va insertando en algún lugar del árbol, en alguna rama, va a ser hoja, de algún nodo interno, y puede que la herida vaya cambiando. Ese N que dijo su compañero acá, que era 4, puede que la construcción vaya cambiando, a veces sea 6 y se vaya aumentando, ¿me entiendes? Entonces no lo sabemos al principio. Entonces, una estructura rígida, diciendo a priori que iba a tener solamente 4 punteros, no puede ser muy inteligente. Lo que se suele hacer es lo siguiente, miren. Se suele definir una estructura básica en base a listas enlazadas. Como se ven acá. Cada lista enlazada va a tener 2 punteros. Recuerden el puntero NEXT, como esta lista que está aquí, que tiene, este sería el NEXT, este sería el NEXT, lista enlazada simple, pero además va a tener un segundo puntero, que va a apuntar al primero de sus hijos. Por tanto, pueden ver aquí que, cada lista enlazada de izquierda a derecha, son hermanos. El 2, 3 y 4 son hermanos, porque están en este nivel de esta lista enlazada. Y el primer hijo sería el 2, como está aquí. El primer hijo del 1 es el 2, y tiene el hermano al 3 y al 4. Aquí, el primer hijo es el 2, de hermanos es el 3 y el 4. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura más básica, más ordenada, es limpia, porque, como yo les decía, no es necesario que yo sepa de antemano cuál es la herida del arobo, sino que puede ser una herida cualquiera, y me va a servir, me va a soportar cualquier cantidad de hermanos que hayan en la estructura, en el arobo, ¿ya? Bien. Como pueden ver, ya se imaginan el strip de esto, ¿cierto? Va a tener un valor, ahí está el val, va a tener un puntero que se llame first, o first child, no sé, el primer hijo, y un puntero que se llame nex. Acá nex se apunta nulo, la raíz no tiene hermanos, y con eso se puede programar todo, se puede representar esto, y programar, por supuesto, cualquier código que represente árboles de este tipo. Ok. Ahora sí, esto de los árboles binarios es bastante útil, pero siempre lo más importante y por donde se comienza, y lo que quiero que ustedes entiendan primero, es la importancia de los árboles binarios, árboles binarios representan muchas, muchas cosas en la vida, y por supuesto se adaptan a nuestro modelo. Si a todos los bits tienen solamente dos valores, o está magnetizado, o no está magnetizado, así se guarda físicamente, cuando va a apagar en el computador, qué sé yo, un disco duro, o la RAM, los va y cuando está prendido el computador tiene algunos bits magnetizados, que significan unos, y otros significan cero, y con eso hacemos todo lo que lo que hacemos en nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, eso es binario. Veamos la definición. La definición de árboles binarios es que cada nodo interno tiene uno o dos hijos, nodos internos. ¿Cuál es un nodo interno? Es un nodo que tiene hijos. Por tanto, si tiene hijos, como este que está aquí, el seis, tiene que tener uno o dos, no puede tener más de dos hijos. ¿Ya? En el fondo, es un árbol lineario donde el n vale dos. ¿Ya? Bueno, y como sabemos que son solamente dos punteros, se suele usar lo siguiente. Bueno, bueno, después. primero, el árbol binario está formado por la raíz, que es el root, y sus dos hijos si los tuviesen. Se identifica al hijo izquierdo, lo vamos a llamar como i, o is, ¿ya? Un prefijo de izquierdo, sería eso, is. Y el subárbol derecho, lo podríamos llamar der, o de mayúscula, que también son árboles binarios. Por ejemplo, esta es la raíz, y aquí está el subárbol izquierdo, todo esto que está aquí, ese subárbol izquierdo. ¿Ya? Y este a su vez, es la raíz de este subárbol. ¿Ya? Si nos olvidásemos del padre, este también es un árbol binario, que tiene a lo más dos hijos, cada nodo interno. ¿Ya? Hay nodos internos como el cinco, que a lo menos este es el subárbol derecho de la raíz, el cinco tiene solamente un hijo, el hijo derecho. ¿Ya? Porque la definición aguanta que puede tener un solo hijo, o dos. Y bien, este árbol sirve para representar muchas cosas, y vamos a ver la más importante de ellas. La más importante de ellas es esta, son los árboles binarios de búsqueda, y son, yo creo que hasta ahora, hasta esta clase, de lo que hemos visto, sería la estructura de datos más importante que ustedes, que hemos visto en el curso. si ya terminásemos con esta clase, el árbol binario de búsqueda. Así que pónganle mucha atención a este árbol que va a ser muy útil, va a ser muy usado por ustedes en su vida también, cuando estén trabajando. Bien, es un árbol binario que almacena claves en sus nodos, claves o ID, identificadores únicos. ¿Ya? Es decir, cada nodo tiene un ID único. Es como si nosotros fuésemos visto como nodos, nuestro ID quizás sería el root, en cuanto a nivel país, en cuanto a nivel de universidad, sería quizás el número de matrícula. Ese sería nuestro ID. ¿Ya? Ya. Bueno, y cumple las siguientes propiedades. Las claves de los nodos del árbol izquierdo son menores a las claves de la raíz. ¿Ya? Todo lo que pongo hacia la izquierda, esta es mi izquierda, todo lo que pongo hacia la izquierda, tiene que ser menor que lo que está en la raíz, que la clave de la raíz. Y todas las claves de los nodos del árbol derecho, todas estas claves que hay a la derecha, tienen que ser mayores que la clave que está en la raíz. ¿Ya? Que está en su padre, o en el, bueno, de su árbol, en la raíz de ese subárbol. Y no admite claves duplicadas, eso es importante. no admite claves duplicadas. A menos, es el estándar internacional en programación que un BST, Binary Search Tree, significa BST, o Arroll de búsqueda binaria en español, pero lo van a encontrar mejor con BST, no admita claves duplicadas, a menos que ustedes internamente definan un protocolo para ver cómo manejan las claves duplicadas. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo. Acá, la raíz tiene la clave de 8. Y todos los que están a la izquierda, descienden por la izquierda, ¿verdad? tienen que ser menores que 8. Y aquí todo este número de X son menores que 8. Y lo de acá son los mayores que 8. Si me paro en cualquier parte, aquí en el 3, también cumple la misma propiedad. A la izquierda el 3 tienen que ser menores que 3, y a la derecha el 3, descendiendo por la derecha, tienen que ser mayores que 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quisiera insertar el 5, podría colgarlo aquí, tendría que estar acá. El 5 tiene que estar a la izquierda del 6, porque aquí está el 6, y tiene que estar a la derecha del 4. Entonces tendría que estar el 5 aquí. ¿Ya? Como pueden ver, esto, el nombre es un árbol de búsqueda. Y por eso hay este orden. ¿Ya? Está la raíz, ¿cierto? Que tiene una clave. Las claves menores de la raíz de la izquierda y las mayores que es la raíz de la derecha. Entonces, yo cuando llego a un nodo, o me voy por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda o por la derecha. ¿Ya? Pero no me voy por ambos lados, porque está ordenado. Hay un orden en las claves. Entonces, para eso se usa este orden que hay aquí. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Se escucha bien? Sí, lo escucho. Ya, por ejemplo, todos los del subárbol izquierdo tienen que ser menores a la raíz. ¿Sí o sí? Porque, por ejemplo, si yo quiero insertar un 15, podría ser en el 6, ya que al lado derecho del 6 igual, ¿no? No, no podría ser. Porque si lo pone, si es descendiente del 6, va a quedar a la izquierda del 8, y el 15 no puede quedar a la izquierda del 8. Ya, o sea, que tienen que ser todos menores a la raíz. Claro. Ya. Todos los descendientes por la izquierda tienen que ser menores que esa raíz. Por tanto, el 15 no puede estar en este árbol inmediatamente. Tiene que estar en este árbol. ¿Ya? Ah, ya. Después, entonces, como tiene que estar por la derecha, vengo a este. El 15 no puede estar a la izquierda del 10 porque es mayor. Tiene que estar a la derecha. Entonces, está aquí. Ah, el proceso parte de arriba. Claro. Recuerde que la entrada del árbol es siempre la raíz. ¿Ya? Yo tengo la raíz y de aquí comienzo a descender con lo que yo quiera hacer. O búsqueda, o inserción, o eliminación, que lo vamos a hacer de esas operaciones. Pero siempre se parte de la raíz. ¿Ok? Bien. La inserción, como la anticipaba. La inserción se hace porque la las claves que hay almacenadas en el árbol es una guía para para descender por el árbol y buscar un lugar vacío donde insertar un nodo. ¿Ya? Si el nodo, si el árbol al inicio está vacío, entonces yo simplemente pongo el número como raíz porque está vacío. ¿Cierto? Hay un espacio, lo pongo ahí y dejo el 31 ahí. Si quiero insertar ahora el 16, yo digo al 31 este la raíz no está vacía, entonces tengo que insertarlo o por la rama izquierda o por la rama derecha. Como el 16 menor que 31 tiene que ser por la izquierda. Y aquí y llegó y encontró un lugar vacío aquí y lo insertó. Ahora el 45 lo mismo. Yo desciendo veo acá esto no está vacío, tengo que ir a la derecha 31 y aquí sí hay un espacio. Como hay un espacio aquí ahí dijo el 45. Ahora viene el 24 lo mismo. Acá está ocupado tengo que descender voy por la izquierda porque es menor que 31. Está ocupado tengo que descender voy por la derecha porque es mayor que 16. Y aquí sí hay un espacio y ahí se inserta. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Como pueden ver al final por ejemplo después de insertar el 29 el árbol cumple perfectamente las reglas de árbol binario la definición. A ver ¿qué desventaja puede ocurrir que pueden ver ustedes a simple vista con esta forma de insertar? ¿Qué desventaja en términos de eficiencia pueden notar ustedes? ¿Qué puede pasar? ¿Qué sería algo no muy favorable? ¿Qué se veían todos los nodos a la izquierda o a la derecha? Muy bien, ¿cierto? Que hay un desbalanceo total. Eso no lo estamos controlando. Aunque en los casos promedios con números aleatorios por ejemplo los árboles tienden a ser más o menos equilibrados. ¿Ya? Pero no se garantiza que la estructura sea eficiente en el peor caso. ¿Ya? Para eso hay una segunda estructura de datos que en realidad es la misma estructura de datos pero se le aplican balanceos y rotaciones que son los árboles ABL. ¿Ya? Y esos árboles sí aseguran que el árbol siempre va a estar equilibrado porque cada vez que se produce un desequilibrio hace una rotación tanto a la derecha o a la izquierda o doble rotación para dejar el árbol equilibrado. ¿Ya? ¿Por qué un árbol tiene que estar equilibrado? Porque así el camino ¿cierto? desde la raíz a cualquier hoja se hace más corto a cualquier hoja estoy diciendo una hoja cualquiera. Si el árbol es completo y equilibrado entonces la altura de un árbol binario completo es decir que están todos sus hijos izquierdo y derecho para cada nodo no falta ninguno aquí hay un árbol completo este que está aquí tiene su hijo izquierdo y derecho y estas son hojas acá también hay un árbol completo porque es una hoja ¿ya? Entonces la altura de ese árbol es logarítmica el logaritmo logaritmo de n si hay n nodos la altura de un árbol binario equilibrado es logaritmo de n y las operaciones que tardan logaritmo de n porque si yo desciendo a la raíz a una hoja en lo más los n nodos voy a tener que descender son llamadas bastante eficientes y se prefieren mucho más que las operaciones que son lineales por ejemplo ¿te recuerdan que en una lista enlazada por ejemplo toda la operación era prácticamente lineal? Si estaba ordenada y yo quería aceptar un elemento ordenado tenía que recorrer desde la cabeza de la lista hasta encontrar visitando nodo a nodo yendo hacia la derecha hasta encontrar donde tiene que estar el nuevo nodo y eso eso podría ser al final de la lista entonces el lineal me tuve que recorrer en el peor caso tengo que recorrer la lista completa ¿ya? acá se reduciría si el árbol estuviese equilibrado a recorrer solamente logaritmo de n nodos y eso es muy bueno porque imagínense 2 a la 32 son más de 4.000 millones de datos logaritmo de 2 a la 32 que estoy hablando de el número más grande que se puede formar con un entero sin signo el logaritmo de esos 32 entonces le están garantizando que en solamente 32 nodos en el peor caso ustedes van a van a poder insertar y eso es justamente lo que hace la búsqueda binaria corresponde tiempo logarítmico usted visitando a lo más los n celdas como en un arreglo ¿cierto? ordenado le hacen búsqueda binaria van a la mitad y ahí si lo encontraron o no si no tienen que ir o a la izquierda o a la derecha y aquí es lo mismo este por ejemplo aquí esto representa la mitad lo encontraron o no o se van o a la izquierda o a la derecha ¿ya? es el mismo concepto de búsqueda binaria que se trata de hacer ahora con punteros ¿ya? con nodos que tienen punteros y va a ser por supuesto más eficiente bueno por ahora no nos vamos a preocupar del balanceo vamos a trabajar simplemente con BST árboles de búsqueda y vamos a creer o vamos a esperar que el árbol tenga una estructura más o menos equilibrada ¿ya? ojalá así como cruzando los dedos ¿ya? generalmente ocurre así ya es muy poco probable que el árbol quede muy desbalanceado a menos que se inserten los elementos por ejemplo en orden ascendente en orden descendente ¿ya? si aquí ingresó 30 datos por ejemplo el primero 31 después el 30 después el 29 después el 28 después el 27 va a quedar un árbol así como una línea así y sería un mal caso pero es raro que se ingresen los datos así en orden ¿ya? ok bueno esta va a ser nuestra estructura de datos dígame ¿qué pasaría si intento insertar un número que iría entre nodos como el 20 por ejemplo? perdón más fuerte no lo escuché ¿qué pasaría si intento insertar un número que va entre nodos como el 20 por ejemplo? el 20 ¿en dónde? ¿en el último algo? si si usted quiere ingresar el 20 tiene que hacer después 20 menor que 31 acá mayor que 16 acá menor que 24 acá mayor que 19 aquí aquí realmente ¿ya? está diseñada la estructura para que usted nunca tenga un problema cuando inserta a menos que la clave esté duplicada si quiere necesitar una clave duplicada la convención es que usted retorna un mensaje de error al programador o al usuario está tratando de ingresar algo que ya existe no, no puedes root duplicado matrícula duplicada no se puede ¿ya? pero si no está duplicada la inserción siempre va a tener éxito y va a encontrar un lugar ¿ya? ¿por qué? es por el orden pues si tengo si quiero ordenar un arreglo por ejemplo y todos los números son distintos hay una única forma de ordenarlo y existe esa forma acá también si yo tengo todos esos numeritos en el árbol y los fui poniendo de uno en uno van a tener una forma que se va a destruir porque como son distintos todos entonces siempre va a encontrar el lugar donde insertarlo ok vale gracias ok vamos con la estructura este va a ser nuestro tipo definido se va a llamar nodo BST y el nodo BST es una estructura binary node ya así la llame aquí ya nuestra estructura binary node tiene cuatro campos key post y dos punteros key es la clave ya esta es la que no puede ser duplicada no puede ser repetida post puse este campo que está aquí para que nosotros vamos poniendo una posición en el árbol se lo voy a explicar después por ahora ignoren post por ahora ignoren post va a estar en el código por supuesto pero no nos preocupemos del valor que tiene trabajemos solamente con key y con los punteros acá está el puntero al nodo izquierdo al hijo izquierdo perdón y el puntero al hijo derecho los cuales pueden ser nulos si es que no tiene hijos ya pero siempre un nodo va a tener en su estructura estos campos estos cuatro campos ya bien vamos a trabajar con la clase BST ahí está el punto H el header con las definiciones y el punto CPP y vamos a trabajar con el método insert ya inserta un nuevo nodo con clave num aquí le voy a dar la clave yo yo quiero insertar esa clave ya y va a retornar un booleano que va a ser verdadero si es que lo logró insertar o falso si es que este número ya existía ya en el en la estructura ya entonces vamos aquí esto es lo que tienen ustedes lo que acaban de bajar de cvdub que está en el tab árboles si alguien llegó tarde tienen el tienen la clase y el punto H el punto CPP el MyFile y y un main un código para ejecutar un ejemplo si vemos el punto H hay un montón de métodos aquí definidos yo los puse todos no los vamos a hacer todos ahora pero van a estar puestos ahí porque durante las slides están los ejercicios para que ustedes después los vayan completando si entienden la inserción si entienden la eliminación si entienden el concepto se les va a hacer muy fácil esto de verdad y los códigos son muy cortitos muchas veces bien ¿qué es lo que tenemos? un objeto de la clase BST tiene un root una raíz ¿ya? que es de tipo nodo BST es lo que acabamos de ver en la slide el nodo BST como les digo tiene el key tiene el post y los dos punteros izquierda y derecha acá están los métodos de los constructores y acá está la destrucción ¿ya? recuerden que está el constructor por defecto está el constructor que tiene un elemento es decir si yo quiero crear el árbol con una raíz inmediatamente se la paso aquí la clave y va a crear el árbol con una raíz ¿ya? está el destructor aquí este método destructor como acá se usa mucho la recursividad va a llamar un método recursivo que se llama eliminar nodos ¿ya? y va a ir eliminando haciendo todos los delitos que tiene que hacer recuerden que vimos eso cuando vimos la clase de stack o clase que hubiera que habían destructor ¿ya? y acá están los métodos que tenemos que programar y programarlos todos está la inserción ¿ya? que devuelve un booleano verdadero o falso si es que logra insertar num recuerden que la única forma o el único caso que la inserción falla es cuando num ya existía en el árbol si num no existía en el árbol entonces lo tienen que insertar ¿ya? por tanto el programador o el usuario sabe que si le devolvieron un false es porque esa clave ya existía la estructura ¿ya? por tanto el programa no se tiene que caer tiene que retornarle false para que él maneje eso ¿ya? en la programación bueno acá hay métodos de búsqueda que lo podemos ir viendo búsqueda búsqueda no recursiva porque la vamos a ver que la búsqueda también se puede hacer sin no recursiva aquí evitando la recursidad de que hay unos métodos que son de recorrido de árboles lo vamos a ver en su momento pero lo más importante lo que vamos a trabajar hoy día también van a ser el pre-order ¿ya? cuando lleguemos a ese momento os lo voy a contar ¿qué significa? primero visito la raíz después mi nodo izquierdo después mi nodo derecho es un pre-order se llama ese método de búsqueda acá está el remove o eliminación que utiliza otros métodos para apoyarse que lo vamos a ver en la clase siguiente y lo más complicado en BST es la eliminación se lo garantizo y aquí hay métodos de consulta la altura de un árbol perdón el size cuántos nodos tiene este es un árbol ya que puede ser la raíz o puede ser un nodo intermedio te quiero contar cuántos nodos hay descendientes del nodo T ¿ya? del nodo BST T ¿cuántos descendientes tiene? el height tree que es la altura del árbol y también un método que se devuelve verdadero o falso si el árbol está balanceado o no vamos a definir eso ¿ya? bien teniendo ese punto H entonces dijimos que la slide dice que vamos a trabajar con el insert ¿ya? entonces aquí están todos los métodos están todos vacíos vamos a trabajar en el insert que está aquí y aquí pueden ver ustedes primero que está el constructor cuando recibe el constructor vacío lo que hace pone la raíz nula si no está vacío va a llegar acá y va a crear un nodo con new nodo BST ¿ya? y va a decir que el key de este nodo es el número que me acaban de pasar ¿ya? ese till significa está haciendo referencia una palabra reservada si yo la saco va a seguir funcionando igual no hay ningún problema finalmente se hacen se usan cuando los proyectos son muy grandes para evitar también confusiones y diciendo que yo me estoy refiriendo al root de esta clase en el archivo que estoy aquí en este archivo en el CPP ¿ya? puede haber puede que haya un root en otro lugar ¿ya? bueno pongo el izquierdo y el derecho nulo ¿ya? y termino el DIC se usa solamente acá en los constructores después ya no lo vamos a usar más así que si alguien le molesta lo puede sacar nomás ¿ya? porque si yo lo saco lo dejo así va a seguir funcionando igual no hay ningún problema ¿ya? así que si quieren lo sacan si no lo dejan así y en la documentación del C++ como ahí está todo esto pueden investigar un poquito más de aquí se refiere con DIC porque estas ya son propiedades del lenguaje en particular y el foco acá está en la estructura y en la programación y en los algoritmos ¿ya? y eso es lo que yo quiero que aprendan así que por ahora créanme lo que les digo que es para mantener un orden y seguridad usar el DIC aquí y eso bueno IonMain vamos a tratar de crear este arbolito que está aquí ¿ya? como ejemplo la raíz que va a ser el 50 y va a ser el nodo 1 es decir la posición 1 recuerden que pusimos un POS aquí está ese POS debería tener un 1 cuando lo sitiamos pero por ahora solamente lo vamos a estar el 50 va a tener a sus hijos 30 y 70 el 70 tiene a los hijos 20 y 40 y el 70 60 y 80 ya es decir son 7 nodos y lo vamos a estar acá acá empezamos primero al 50 ya insert es un método que está en la clase BST por tanto tiene que haber un objeto acá está T T es un objeto BST ya y está vacío por supuesto entonces insert para poder llamarlo necesito el objeto T.insert y que le voy a pasar recibe un puntero de un puntero y el valor que voy a insertar porque porque así está definido en el punto H el insert recibe esto un puntero de un puntero la dirección de memoria de otra dirección de memoria ¿ya? ¿por qué? porque puede que cambie entonces cuando lo mismo que con las listas lazadas había métodos que teníamos que ponerle doble arterisco al L y otros métodos que solamente era arterisco L si yo la quiero listar solamente me basta con arterisco L porque voy a recorrerla solamente pero si va a cambiar la cabeza tengo que ponerle un doble arterisco acá también puede que la raíz cambie necesito doble arterisco ¿ya? y eso lo tengo que manejar en la programación ok ok entonces vamos a trabajar con el insert recuerden que dijimos que podía fallar solamente si este número ya se pida ¿ya? bien lo primero que ¿cuál creen ustedes que sería la primera condición de borde que tenemos que manejar para insertar un elemento acá en un árbol? ¿cuál creen ustedes? porque esto es recursivo si es recursivo siempre tiene que haber una condición de borde que pare la recursividad ¿ya? vamos a la slide ¿cuándo tenía éxito la inserción acá? por ejemplo cuando inserté aquí el 16 para eso tuve que entrar a este árbol ¿cuándo dije yo si se inserta el 16 ¿cuál es el éxito? yo primero entro por la raíz y digo este es un 31 ¿puedo insertarlo ahí? no ¿cierto? porque está ocupado entonces o me voy por la izquierda o me voy por la derecha me fui por la izquierda ¿y qué pasó? había espacio es decir este el puntero de este aquí era nulo para acá por tanto cuando cuando está apuntando a un lugar que es nulo entonces sí lo puedo insertar en el fondo cuando este nodo de aquí es nulo esa es mi condición de éxito para poder insertar el 16 porque si aquí hubiese habido otro numerito no lo puedo insertar yo que tengo que seguir bajando o por la izquierda o por la derecha entonces mi condición de éxito es que si arterisco de ¿cierto? en la raíz ¿cierto? y esto si creo que ponerle flecha tiene que ser así no arterisco de si arterisco de si arterisco de ya arterisco de es igual a nul ptr entonces mi condición de éxito ya entonces esa es mi condición de éxito entonces entonces ahora puedo insertar el nodo en este lugar ya noten que al inicio puede que la raíz esté vacía ¿cierto? no haya nada entonces va a entrar aquí directamente va a ser el primer nodo entonces lo que tengo que hacer aquí es crear el nodo crear el nodo y esto se hace como arterisco t es igual a new nodo bst así ya entonces se crea ya ahora tengo que asignarle los valores ¿cierto? nuevamente siempre arterisco t arterisco t ¿cierto? y aquí pueden hacerlo así le ponen paréntesis para decir que el puntero es del arterisco t porque si no le ponen paréntesis va a decir ah el puntero es de t ya eso va a estar malo tiene que ser así tiene que ser así por tanto se suele usar para evitar estas cosas que son más complicadas una variable auxiliar por ejemplo vamos a usar a ver aquí nodo bst arterisco q por ejemplo una variable auxiliar y entonces cuando llego el new le pongo arterisco t igual a q igual a eso entonces yo sé que q es lo mismo que arterisco t y en vez de usar a carterisco t pongo directamente q y ahí me sale más fácil ¿ya? entonces q y en q ¿cierto? la clave va a ser igual al número ¿ya? este es el número que va a quedar como clave y lo otro que me falta son los punteros ¿cierto? q y en izquierdo esto es importante porque si no puede traer cualquier cosa q y en derecho tienen que ser igual a nul ¿ya? y como tuvo éxito por supuesto return through return al verdadero ¿ya? ya noten que esta es mi condición de borde para cuando lo puedo cuando si se puede insertar el nuevo ¿ya? había un espacio vacío nuevamente aquí encontré un espacio vacío y se insertó cuando quería insertar el 45 aquí encontré a la derecha el 31 un espacio vacío y se insertó al insertar el 24 a la derecha el 16 estaba vacío y se insertó ¿ya? entonces es lo que estamos haciendo acá si está vacío ahora tengo que manejar yo eso ¿cómo voy descendiendo? porque si no está vacío si quiero insertar por ejemplo aquí el 16 y no está vacío lo que tengo que hacer es bajar por la izquierda porque el 16 es menor que 31 ¿cierto? entonces vamos a hacer eso vamos a bajar por la izquierda vamos a utilizar nuestro mismo q como auxiliar eh aterisco de ¿cierto? mientras tanto y vamos a hacer lo siguiente vamos a preguntar si el número que quiero insertar es menor que q guión key ¿ya? si la clave key que quiero insertar es menor que la clave actual del nodo actual entonces desciendo por la izquierda y se inserta por la derecha por tanto como esto es recursivo yo voy a llamar a insert 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 ¿inserte en quién? en q eh miren miren lo que vamos a hacer acá primero vamos a dejar ahí en q guión izquierdo en el nodo izquierdo ¿cierto? inserte el valor número ¿ya? pero esto no va a funcionar ¿por qué? por lo siguiente porque esto es un doble aterisco y este es un aterisco solamente por tanto yo tengo que pasarle aquí la dirección de memoria de ese nodo ¿ya? ahí estaría bien porque esto me está diciendo inserte en la dirección de memoria del puntero izquierdo y ahí me vale el doble aterisco creo que es el doble aterisco creo que es inserte null ¿ya? y aquí si si q guión izquierdo está vacío en nulo entonces si va a encontrar después va a entrar acá en el if en la llamada reposida porque va a decir ah esa dirección que me acaba de dar está null entonces ahí va a crear tu nodo y lo va a insertar la llamada reposida ¿ya? pregunta ¿se entiende esta parte hasta aquí? yes en inglés ¿ya? ¿alguien tiene duda? ¿me hacen los datos? no sé si está el nodo si se entiende perfecto ¿cuándo existe el root? pregunto a alguien ahí Sebastián ¿se entiende? por lo que he explicado bueno el root existe si es que existe un nodo ¿por qué? cuando yo voy descendiendo el root va cambiando aquí en mi root actual si diciendo acá ahora este es mi root si diciendo acá ahora este es mi root y así ¿me entiendes? en el fondo lo llamé t no root aquí lo llamé t ¿ya? para no confundir con eso porque si digo root van a pensar que es la raíz del árbol es el nodo actual en el fondo ¿ya? ok esto es por la izquierda ¿ya? para la derecha ¿cómo lo hago? ¿cierto? puedo poner acá un else y llamar a la derecha y listo ¿o no? díganme ustedes si está bien esto o está mal si hago else si no si no es menor entonces inserte por la derecha y ya ¿está bien eso o está mal? ¿qué creen ustedes? en teoría tendría que estar bien porque como si el número no es menor aquí tendría que hacer lo contrario ir a la derecha no pero si no es menor podría ser igual claro pero en ese caso podría ser igual ¿o no? claro mayor o igual claro ¿qué pasa si es igual? ¿qué dijimos? ¿qué pasa si era igual? ¿la clave está duplicada? hay un error no puede ser igual exacto entonces tiene que ser otro if if esto mismo pero para mayor mayor estricto ¿ya? ya entonces si es menor me voy por la izquierda si es mayor me voy por la derecha y si no es ninguna de las dos entonces no es insert acá esto retorna a muliano yo creo que me retorne el valor de y entonces la voy a decir retorno para que no siga hacia abajo aquí se acaba acá también yo me olvido el problema es retorno ahí sí está bien ¿ya? ahora si es igual ¿qué va a pasar? no va a entrar aquí no va a entrar acá y va a retornar false y eso es correcto porque si es igual retorno false y ahí estaría todo listo en el imso eso sí estaría bien ¿ya? ya noten que no tengo nuevamente insisto el nodo auxiliar el q auxiliar se hace como más complicado un poquito esto ¿por qué? porque si no está eso que está ahí si yo saco eso entonces aquí estos se reemplazan por todos los q por arterisco t van a quedar arterisco t ahí aquí arterisco t pero entre paréntesis y queda como más enredado leer eso se entiende poco ¿ya? entonces más culcro lo vamos a dejar con el q ¿ya? ahí alguien dijo profe no nada ¿estamos claros Alejandro? ya espero sí profe ya entonces vamos a ejecutar esto recuerden que el my file está listo está ejecutando sigue el mismo modelo que hemos venido a ver desde antes ¿cierto? estamos compilando la clase bst aquí llama bst.o bst.o lo que hace es compila la clase bst es decir el punto h con el punto cpp que está acá y este de aquí me crea el ejecutable que se llama bst ¿ya? entonces al hacer make debería crearse este punto o y se tiene que crear ese bst ¿ya? vamos a aquí está la carpeta abrí terminal vamos a ver y vamos a ver make bien cero warning así que está bien si le damos un ls menos l ahí creó el bst que es un ejecutable y también creó el punto o bj ya el punto objeto que es de la clase y vamos a ejecutar bst punto slash bst que me da me dice noten que vamos viendo el main que tenemos junto con donde está acá miren el main que tenemos ahí en el main que tenemos estamos primero con el valor 50 y mandamos insertar el valor 50 dice si retorna verdadero el mensaje clave 50 insertada y aquí está clave 50 insertada si retorna false entonces clave no se pudo insertar entonces insertar 50 puse acá después el 30 después el 20 después que están aquí después el 40 después el 70 después el 60 después el después quise insertar de nuevo el 60 para ver ya y me dice claves 60 no se puede insertar aquí ya para ver que está funcionando la la parte de las claves duplicadas ya y después el 80 ok noten que ahora insertamos están los mensajes bien ahora tendrá la forma que realmente queremos ahora a simple vista no lo sabemos o sea el programador si alguien ejecuta su código y ejecuta solamente esto dice ya se insertó todo pero se habrá insertado con la forma que debe tener a lo mejor simplemente me está engañando y lo está poniendo todo en un arreglo nomás y está buscando lo repetido y me dice clave insertada así que está repetido entonces vamos a ver lo que se llama recorrido de los árboles para chequear eso noten que después hay mensajes de que clave no encontrada ¿por qué? porque está llamando al método search y obviamente no lo tenemos codificado está todo en blanco y va a retornar por supuesto clave no encontrada ya lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente acá vamos a hacer el insert esto de aquí variedad de BST y recorridos esto nos va a ayudar a ver la forma que tiene internamente la estructura de datos bueno en primer lugar tenemos que entender de que existen muchos BST para un mismo conjunto de datos por ejemplo los números 1, 2, 3, 4, 5 pueden estar así pueden estar de cualquiera de estas formas noten que el 4 es mayor que 1 y es menor que 5 el 2 es mayor que 1 y el 3 es mayor que 2 todos estos que están aquí son BSTs válidos entonces tienen muchas formas ¿ya? pueden tener muchas formas y el BST puede seguir siendo válido ahora lo que lo que yo era al lado del balanceo los dos primeros están balanceados estos dos ¿por qué? porque para cualquier nodo interno la diferencia de altura entre el subárbol izquierdo y derecho es a lo más 1 ¿ya? si yo tengo este nodo interno la raíz la altura de este subárbol que está acá es 1 y acá tengo 2 la diferencia es 1 ¿ya? entonces está equilibrado o balanceado acá también para cualquier nodo interno está balanceado este acá no está balanceado porque noten que entre el 5 y el 3 hay una diferencia que es mayor que 1 hay una diferencia de 2 acá también acá a la derecha tengo 1 2 3 4 pero a la izquierda tengo menos 1 porque está vacío entonces hay una diferencia grande y acá peor todavía entonces los 2 primeros están balanceados y los 3 últimos están desbalanceados ¿ya? eso para que lo tengan como concepto por ahora ahora los nodos se pueden recorrer de distintas formas ¿ya? el recorrido más habitual y el más importante es el pre-order y el que vamos a hacer ahora ¿ya? quiere decir que si yo quiero por ejemplo listar en pre-order tengo que seguir este orden que está aquí primero la raíz después la izquierda y después la derecha ¿ya? entonces si si yo quiero listar el primer árbol de la figura primero la raíz 2 ahí está el 2 después la izquierda y la derecha entonces después la izquierda 1 y después la derecha ah pero la derecha es otro árbol ¿ya? entonces primero la raíz 4 después la izquierda 3 y después la derecha 5 ¿ya? ese es el concepto que hay que seguir ¿ya? y entonces si yo le pongo posiciones a esto en pre-order esta sería la posición de la posición 1 2 3 4 y 5 esas serían las posiciones para eso está el campo pos ¿ya? ahora está el campo pos y es lo que vamos a hacer ahora vamos a ejecutar aquí dice vamos a ejecutar el método pre-order y después print pre-order ¿ya? pre-order asigna los pre-orders asignamos en pos se lo ponen aquí en el campo pos en el campo pos los pre-orders ¿ya? y después se imprime imprimimos las claves en pre-order ¿ya? eso acá entonces vamos a hacer el método pre-order note que yo comienzo desde 1 ya vamos a comenzar desde 1 el primer nodo ¿cuál es? entonces le voy a pasar la dirección de memoria de i para que vaya iterando con este con este puntero y vaya poniendo los nuevos pre-orders ¿ya? y parta de la raíz del t.root note que ahora ya necesito pasarle la dirección de memoria de la raíz porque no va a cambiar la estructura del árbol acá yo le paso a la dirección de memoria ¿por qué un puntero a un puntero? acá no acá lo voy a recorrer solamente y lo que yo voy a cambiar es un campo pero la estructura no va a cambiar los punteros no van a cambiar ¿ya? entonces vamos a ir a pre-order voy a grabar eso nos vamos a pre-order y aquí aquí está pre-order asigna los dos identificadores en pre-order así los identificadores a post vamos a poner ahí a post en pre-order raíz, izquierda, derecha entonces lo primero que se hace siempre cuando se trabaja con recursividad es ver si el nodo está vacío aquí en este caso vamos a preguntar si t es igual a null ptr en realidad mejor si es distinto de null ptr voy a iterar o sea voy a voy a hacer lo que tengo que hacer entonces si el nodo no está vacío entonces yo voy a asignar en t lo que me dicen es que t-pos recuerden que este es el campo pos ese de ahí t-pos va a ser igual a la posición que me están dando asterisco pos porque es un puntero asterisco pos un puntero un entero ya y lo que voy a hacer es aumentar ahora el el valor de este en uno para que acá la primera llegó con un uno y ahora yo quiero que la siguiente no tenga el dos entonces tiene que ser pos más pero yo no puedo poner esto es solamente para que tengan ustedes cuidado con la programación yo no puedo poner por ejemplo pos más más eso estaría malo ya porque es un puntero tampoco puedo poner asterisco pos más más porque ahí me estaría aumentando una dirección de memoria y yo quiero que que incremente el valor entero que hay en la dirección de memoria por tanto te voy a ponerle aquí paréntesis ya asterisco pos más más ya eso es lo correcto eso es lo correcto entonces si se alía uno asterisco pos ahora asterisco pos va a valer dos y como ya acabo de hacer la raíz lo que viene es la izquierda y después la derecha entonces vamos a llamar a preorder para la izquierda preorder ¿cierto? va a ser T guión izquierda con arterisco con pos solamente ¿cierto? porque ya está definido como arterisco acá y lo mismo para la derecha derecha ¿ya? ¿se entiende? esto es solamente asignar el pos ¿para qué? porque yo cuando lo liste yo quiero ver el pos que tiene que estoy que estoy imprimiendo no solamente que quiero que me salga realmente en orden entonces ahora vamos a hacer el método print preorder ¿ya? entonces obviamente el preorder sigue el mismo esquema que está acá entonces yo hago un copy paste después de aquí un copy paste si no está nulo bueno ahora yo no voy a asignar el valor arterisco pos lo que voy a hacer es imprimirlo voy a ponerle ese out ¿cierto? voy a imprimir arterisco pos perdón el pos ¿cierto? el campo pos le vamos a dar acá además voy a poner entre paréntesis o corchete o llave digamos con con llave ¿ya? acá va a estar la posición dentro de la llave va a estar la posición entonces la posición es perdón aquí es key acá es la clave vamos a imprimir la clave y dentro va a estar la posición que va a ser pos ¿ya? y nos saltamos un espacio en blanco ¿ya? noten lo que va a imprimir acá imprime la clave y entre llaves va a imprimir la posición ¿ya? porque si voy a saber si realmente yo cuando revise sus pruebas por ejemplo yo cuando voy a juntar un método de impresión como este a ver si realmente lo hicieron en preorder a ver cómo están las posiciones de los nodos ¿ya? y después de eso llamamos simplemente no hay que aumentar el acá nada que no no está ese campo hay que llamar nuevamente a print preorder tanto por la izquierda como por la derecha eso no ocurre eso no ocurre ¿ya? entonces ¿qué va a ser esto? si el nodo no es nulo imprime sus valores y va a imprimir a la izquierda después que imprima todo a la izquierda va a imprimir a la derecha ¿ya? y solo va a ir imprimiendo absolutamente todo lo que hay para abajo porque eso es lo que está baleando ¿ya? ya vamos a ejecutar esto y ver qué pasa y ejecutamos DST note esto es lo que teníamos delante y ahora imprimió 50 el primero ¿ya? ¿es correcto eso? claro 50 el primero después 30 es el segundo y está bien porque es en preorden el segundo 20 el tercero 20 el tercero está muy bien 40 el cuarto ¿ya? 70 el quinto 60 el sexto y 80 el septimo está bien ¿ya? está bien entonces yo al ver esto digo ah ya yo sé la estructura que tiene esto el primer nodo este es la raíz y a su izquierda tiene S y a su derecha tiene S ¿ya? y así sucesivamente aunque en el fondo no se puede tener la total certeza en esta forma si es que realmente está bien el DST pero con alta probabilidad yo puedo decirte allá lo están haciendo bien ¿ya? ¿por qué no se puede tener la certeza? ¿por qué? porque el 20 puede estar o a la derecha del 1 o a la derecha del 30 yo aquí no lo sé si me imprimen eso yo puedo tener esto que está acá perdón a la izquierda 50 30 20 o pueden tener 50 30 y el 20 ponerlo acá y si no hay más nodos estaría bien entonces no sé a cuál de los dos corresponde hay que buscar otra forma de visualizarlo para ver que realmente está bien ¿ya? pero como el profesor revisa meticulosamente los códigos entonces se va a dar cuenta ¿bien? bien dudas con estos chicos que hemos visto en esta clase lo que viene después falta un end punto y coma en donde ah tiene razón su compañero ah lo que va a hacer está puesto aquí ahí está puesto ¿ya? está puesto ahí entonces va a listar toda la toda la la fila ¿ya? bien pero lo que sigue después acá ustedes lo pueden probar con inorder pueden comentar eso que está acá que es preorder y hacerlo en inorder en inorder es izquierda raíz derecha no raíz izquierda derecha izquierda raíz derecha ¿ya? y lo que viene después va a ser la búsqueda lo que vamos a ver en la clase siguiente ¿ya? bueno acá hay esto tiene mucha recursividad entonces aquí hay cuatro ejercicios que ojalá lo hagan todos de recursividad para que vayan soltando la mano ¿ya? vayan soltando la mano vayan recordando bien eso y se manejen bien con la recursividad porque es esencial con lo que viene ¿ya? con todo lo que viene y después vienen las búsquedas bueno eso lo podemos ver nosotros ¿ya? vamos a ver la clase que viene ¿ya? pero si pueden hacer esos cuatro ejercicios estaría bien bien eso chicos si no tienen dudas dejamos la clase hasta acá profe subió el pdf lo voy a subir ahora a tiro ¿ya? sí lo subo a tiro subo la clase grabada y subo el pdf ¿ya? ya chicos bueno nos vemos hoy en martes el viernes que viene no tenemos clase porque ustedes tienen que estar liberados nos llevo una circular que tenemos que suspender toda actividad académica en la tarde así que ustedes están liberados para participar en las actividades de la bienvenida del año académico ah los grupos los grupos como se les vamos a escribir por correo a cada grupo ¿ya? los que no tienen grupos tienen que estar anotados en la planilla ¿ya? recuerden que se les llegó una planilla Excel donde tienen que anotar sus grupos a los que tienen los grupos los que no tienen grupos se ponen en la parte sin grupo y les vamos a enviar un correo hoy en la noche con los grupos que hemos formado ¿ya? para que ustedes ustedes tienen que tener la capacidad por supuesto de comunicarse entre uno y otro así que los copiamos a todos en el correo ahí y poder trabajar independiente del compañero compañera que sea ¿ya? eso es algo que ustedes tienen que ser profesionales ¿ya? así que eso vamos a asignar los grupos en esta tarde le enviamos le enviamos un correo ¿por qué no he visto hoy día la planilla? no sé cómo está ¿la planilla se envía ahí mismo el correo? ¿perdón? ¿la planilla se envía ahí mismo el correo nomás? acá está la planilla la planilla yo la envié por por mensajes de de CB2 pero se las voy a copiar control 6 se las voy a copiar en el chat ahí está la dirección de la planilla ¿ya? ya acá no no se entendió ah no está bien está bien ya el grupo 1 tiene 4 alumnos el grupo 2 tiene 3 por ejemplo a estos grupos que tienen 3 estos grupos que tienen 3 seguramente le vamos a asignar 1 o 2 compañeros ¿ya? a este también porque tiene solamente 2 lo vamos a ir completando con los compañeros que tenemos acá ¿ok? esa es la idea así que la idea es que hoy la noche en la tarde estén todos inscritos en esta planilla ¿ya? si faltan grupos se le ponen una columna más ¿no? ¿ya? se ponen más columnas esa es la idea ¿ya chicos? eso nos vemos el próximo martes si Dios quiere cuídense que les vaya bien estudien y participen en las actividades chau chau chicos chau chau profe chau chau chau